Y el día ha llegado, estoy de camino a buscar a mi novia Saidi, que hoy viene a Bangkok, Tailandia. Yo creo que esta es la primera vez que yo me veo tan nervioso que voy a ver Saidi. No sé por qué, o sea, yo creo que tenemos casi dos meses, dos meses exactamente sin menos, pero estoy muy nervioso, algo tiempo súper feliz de que la voy a ver. Aquí es donde nos estamos quedando, esto se llama Cows and Rows, es como super backpacker style, como gente con su mochilita y viajando con su mochilita. Ay, miren, son los famosos tuk tuk, son los famosos tuk tuk. Esta es la primera parada, el Golden Mountain se llama, hay que subir, son como 300, 400 steps. Y yo lo voy a tener que subir con un abrigo porque no se permite nada de manga corta, hasta que me voy a morir porque está 103. ¡Qué rato! Está super caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 Compramos comidita en el mercado, pero estaba super caliente, entonces tuvimos que tomar la decisión más difícil del día, o comíamos fuera en una mesa con calor, o comíamos dentro en la escalera, con todo el mundo, pero adentro del aire, entonces ya ustedes saben la decisión que tomamos. Y después de las bebidas, siempre toma la fiesta. Cuéntame, ¿qué tú comes? Un heladito de fresa, super rico, super refrescante, porque todavía el sol está yendo y todavía el calor está insuportable. ¿Quieres enseñarle dónde lo hacen? La señora, tú eliges el sabor, ella lo entra ahí, y en 10 segundos está congelado, ¿Cómo? Nadie sabe, pero super rico. Largo, largo, pero interesante día. Pasamos la tarde en el parque, pasamos super bien, entonces como no aparecía un taxi, apareció un tuk-tuk, entonces estábamos en el tuk-tuk. Simplemente no el método de transporte que tú quieres usar para larga distancia. Como a nosotros lo ha pasado. Pero, una bonita experiencia. Quiero que, de verdad, fue uno de los mejores días que yo he pasado, de que yo llegué a Asia. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, la pasamos tan bien, conocimos tantos sitios diferentes. Aprovechamos el día al mar. Pero, como todo en la vida, como todo en la vida, lo bueno acaba, ya las pilas se gastaron. Como que el acierto es en la noche, y yo estoy subiendo en Dolequina. Sí, o sea que ya... Vamos a rotar. Sí. Ya vamos a la casita, vamos por una cena de camino, y entonces... ¡Yeah! Ya, cógelo suave, mañana va a ser otro día.